...en California, con vacaciones... ...y aquí nos sirve con la bandita que... ...contentamos piscinándole más que hacer... ...ajay... ...vamos a ver el corredor del ingeniero... ...mande... 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 ...vamos a ver el corredor del ingeniero... ...mande... 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 ...descuchando... ...sin nada... ...el revinche de un portrillo... ...entre las buenas salidas... ...las letales... ...de corrido... ...mande... ...porque... ...mande... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!